que tal mi gente hermosa de nuevo estoy aquí para hacer algo muy lindo algo muy fácil y sencillo que nos va a servir de mucho para las comidas para alinear la carne todo eso vamos a hacer un refrito acá tenemos miren vamos a empezar por este lugar hay el cuchillo miren aquí pusimos en una botellita que viene una mermelada esto se llama chuno directamente sacado del achiote de las pepitas de achiote esa es pura pura pulpa miren si ven entonces de esto vamos a hacer refrito digamos de esto siquiera para una lata de refrito no sabe dar porque esto pinta artísimo directamente entonces nosotros ahora vamos a hacer el refrito acá tenemos lo principal tiene que ser esto la sal al gusto acá tenemos ahí cominito tapamos el comino acá tenemos miren las cebollitas los ajos un pedazo de pimiento orégano el orégano grande por esta vez voy a poner el orégano grande perejil hojitas de cebolla blanca miren ya y ustedes si desean poner más hierbitas más otros condimentos pero naturales pueden hacerlo también por esta vez no le voy a poner culantro voy a hacer solo así entonces ustedes si desean y tienen el orégano pequeño culantro todo lo que se alinee pueden poner no hay ningún problema y esto sale bien rico vamos a hacer acá hasta el aceite entonces ahí tenemos bien alineadito ya con eso que vamos a hacer el refrito para alinear una carne para una sopita para lo que ustedes deseen entonces vamos a empezar a picar la cebolla todas las cosas y luego ya empezamos a refreír esto es muy fácil y recuerden que esto es al estilo de doña vicky eso vamos a aplicar los ahí mismo porque todo se va a refreír eso eso esto tiene que para que salga el sabor en el refrito tenemos que picar esto por eso no muy pequeños para poder sacar luego eso si vamos a utilizar así enseguida entonces yo les voy a poner picando bien pequeños y para no sacar todo esto luego eso esto les da un rico sabor ya verán ustedes eso y eso nos miren con la cebolla vamos con los ajitos no muy finos para que solo nos den sabor y no se nos vaya a quemar eso miren así creo que están vivos los ajos así vamos a terminar pica igual el pimiento vamos a picar así grandecitos grandecitos luego para poder retirar ve si ven es muy fácil así terminamos de picar todo bueno ahorita si llegó el momento vamos a poner aceite el aceite de su preferencia tal vez ustedes quieran hacer con manteca mantequilla a ver qué tanto más y aquí nos salga un litro vamos a hacer un litro un litro de aceite de achiote ya y eso va a estar al estilo de doña vicky todo natural hay muchos que se compren entonces no sabe qué nomás contiene el refrito cambio ahora aquí miren lo que va a contener las verduritas el ajo la cebolla el comino todo esto vamos a esperar que se caliente el aceite luego si madre bendita esto va a quedar delicioso bueno ahora si el sartén ya está caliente el sartén el aceite no se calienta bien que así mismo será que no se calienta mucho ya ahí le vamos a poner miren eso que vaya cogiendo el sabor el sabor el rico sabor el saborcito de la salsa a ver eso vamos a poner todo esto menos los verdecitos no vamos a poner porque esto se quema más rápido eso yo piqué ahí una sola y así se nos va un poquito eso listo esto vamos a poner luego cuando ya está bien refrito eso eso listo ahora si donde está la cuchara ahí si tenemos que hacerle así que se refría como llueve también no nos hemos ido a ver la leña y ya se nos está acabando ahí le vamos a mandar verán que tanto nomás a ver veamos con esta probando si ven que tanto para el litro de aceite quizás no se nos haga muy rojo a ver listo ahí vamos viendo si queremos más rojito lo hacemos más rojito miren pero si ven como es el chuno como lo hace yo que dije esto está para una lata nos alcanza este chuno a mí se me terminó este es de mi papi papi si ves esto ya me faltó entonces estoy preparando ya te voy a regalar la mitad la mitad del refrito que alineas tus carnes ahí eso miren ve como está si ven como queda el aceite ya ya tenemos el aceite casi digo la pasta de aceite como se llama pasa de achiote no estoy mal aceite de color benito se me ríe es que se hace con manteca también ya tenemos el refrito esto es en aceite para alinear las carnecitas para eso es bien rico es más fácil yo sé tener hecho así ya se me acabó y no les indicaba también alineando solo con eso pero terminamos de hacer si o que benito si se te antoja para hacer miren terminamos de hacer y alineamos unas pechuguitas de pollo y vemos verán que riquisísimo que sale esto ya está que sale en constante movimiento ya se están bien refriendo ya que salga todo el sabor eso vamos a poner ahorita sal para que ya tenga sal y todo si ven como está hirviendo aquí miren ve está hierro y hierro entonces ahí ponemos sal al gusto y ya contiene sal y todo eso para alinear una carne de una eso vamos moviendo esto no es difícil de hacer miren eso eso ve y a mí eso miren ya está transparente la cebolla un poquito más luego ponemos ve sale todo el sabor de cebolla ajitos de todo eso seguimos meneando eso vamos a probar mmm está pero riquisismo ya mira basta esto ha sido para el achote para el litro de aceite que hicimos ya si ven como hierve ahora si vamos a poner ya las las hierbitas porque ya está casi miren la cebolla cuando ya está transparente si la ven tal vez no la avanzan a ver miren ahí ya está casi transparente ya está que se refría las hierbitas que salga más un sabor riquisísimo listo ahí sí el comino yo le pongo al último porque si no se me quema es el polvito entonces eso se asiente y se quema ve chequee fácil vení también quieres vení también para regalarte un poquito para que alines tus carnecitos no estés llorando picando la cebolla es muy fácil tener esto en la casa poner en la sopita pones coxone ya alineadito eso también se pican miren así todo esto en fino y dejarle así con todo esto pero yo sé hacerle en manteca o mantequilla picado todo entonces ya se endura y una cuchara en la sopa ya está también vamos a estar haciendo eso miren ya mismo si ven como ya está refrito el perejil todo eso un poquito le falta ya regresamos en dos minutos eso ahora si ya está si ven así hay que sacar no tenemos que hacer quemar para que no nos dé un mal sabor de lo quemado miren ahora si vamos a poner por último se pone el comino y se retira voy a poner más o menos una cuchara de comino listo mezclamos y retiramos del fuego ya donde está el telito eso como hierve esto con mucho cuidado sin quemarse así es que ustedes también quiero que lo hagan en casa y tengan este refrito pero ya saben mira entonces vamos a dejar que se enfríen y sacar todo esto tenemos que sacar retiremos esto lo que tiene aquí y que se quede solo el aceite ve vamos a ver en estos saltamos eso eso esto podemos licuar y hacer un alineo esto se hace muchas cosas miren esto no hay que desperdiciar esto se licua y un alineo ya ve así vamos a sacar todo bueno estamos listos y preparados ahora si ya se enfrió espero que no no pase nada si ven sale el aceite así vamos a sacar miren si ven el color que está y que tanto pusimos del chuno yo le digo chunos ahí generalmente se dice chuno entonces por ahí en muchas partes vende entonces es recomendable comprar el chuno luego para hacer así el refrito entonces del chuno que se compre se sabe comprar hasta un cuarto de libra y eso sale bastante miren tanto que puse para el litro mira está bien y para hacer y para hacer la prueba ustedes han decir doña vi que miente ya vamos a asar un pollito ya van a ver vamos a poner en esta botella voy a ver si tengo buena puntería que dice venit si tendré o no vamos a ver no si vamos a poner en esta botellita miren miren está bien si es eso para alinear la carne vamos a seguir sacando así es que venito tú traes una botellita hay venito quiere llevarse todo solo por pereza de hacer la línea él quiere para alinear la carne así vamos a poner todo y luego ya vamos a asar verán preparando una pechuguita de pollo vamos a asar verán con esto ya van a ver listo seguimos poniéndola en la botellita eso miren ya se va a llenar ahora si que se puede hacer cuando se llena venito ahí si cogemos la tapa listo tenemos para las carnes todo para alinear esto si ven eso pero ya cuando les coge la pereza no mentira miren ya tenemos el refrito entonces ahí ponemos en la sopita en cualquiera línea en el estofado también en todo a ver ahorita vamos a poner en la misma botella voy a poner que se ya no tiene aceite y así terminamos esto va a hacer quedar un poquito para alinear la pechuga de pollo lo que vamos a hacer una pequeña demostración bueno miren aquí ya estamos con la pechuga del pollo estamos fileteando miren si no me sale exactamente como ustedes quisieran ver ahí quiero chupar los huesitos si les voy a chupar los huesitos por eso no lo estoy sacando de la pechuga eso eso miren que ricura que va a quedar esto vamos a hacer la prueba del refrito el refrito en aceite listo otro tenemos dos acá vamos a hacer otro ve oh dios mía esto va a quedar ya bueno como ya está esto hecho una cecina acá tenemos miren yo no puse todo en el pomito ve ahí sí ay miren si ven miren así es para alinear la carne directamente y eso tiene un sabor pero ya saben riquisísimo ve eso ahí se deja alineadito y listo para poner ya la parrilla para hacer los asados ser devorado Benito quiere devorar eso y ustedes si les gusta devorar que no van a querer pues eso sí conociéndolos eso es lo más delicioso que puede haber esto va a salir salir deliciosísimo pero delicioso de rico van a pensar delicioso de otra cosa Benito siempre sabe pensar otro delicioso Benito siempre es para miren ya está no les resulta nada ya está listo miren así es doña Vicky que está haciendo se hace con las manos y bien lavadas no pasa nada ya está lista a poner en la parrilla vamos a poner la parrilla y hacer miren que delicia listo bueno vamos a poner B el otro acá tenemos otro y acá el otro miren pero que delicia solo de ver nomás está riquísimo vamos a remover el carboncito para que se hace lindo eso miren y ahora que está haciendo frío de paso nos abrigamos aquí tanto que llueve Dios mío listo ahí sí mmm bueno ahorita sí ya estamos con las carnitas asadas miren si ven que ricura madre mía eso vamos a ver estos como están eso les falta un poquito ahí vamos a dejar un ratito eso vamos a probar verán está caliente está caliente yo mi papi papi dijo no 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 si sabe el daño Vicky también sí sabe nos quedó pero ya saben riquísimo así es que ustedes también háganlo en casa porque es muy fácil miren entonces con eso ponemos y ya queda alineado y puesto aceite de las dos cosas al mismo tiempo si ven así es que vamos a ver las otras carnitas como están ay se me cayó ya está el otro si ven esto se se gana tiempo y todo miren ya estamos con las carnitas que se me quemó se me encima jajaja bueno si ven esto es una pequeña demostración Yo voy a cocinar unos guineitos Porque si no, si nos comemos así nomás Benito se aprende muy goloso Y entonces Siempre va a querer comer sin nada Bueno, así es que espero que les haya gustado Espero que preparen ustedes también Si tienen el chuno Y queda muy rico Estoy con pedazos de carne Queda muy rico para las carnecitas Igualmente para una sopita Le ponen eso Aunque sea un arrocito Queda bien rico alineadito Bueno, compartan el video Que muchas personas también lo puedan ver Y preparar Y recuerden que esto es al estilo de Doña Vicky Y nos vemos en un próximo video Chao